Buenos días a la prensa y también saludar a todos los hermanos y hermanas salteñas y de manera particular a mi distrito, distrito municipal número 8 de donde venimos y no quiero olvidarme también de mi urbanización, urbanización Nazca de donde nosotros emergemos, de donde las primeras experiencias de dirigente lo hemos adquirido en esa urbanización. Por otro lado, la cuestión del Congreso se ha llevado de manera satisfactoria con una concurrencia masiva de los 14 distritos. Gracias a Dios hemos conseguido unanimidad, unanimidad en todo caso en la elección. Estamos orgullosos, sabemos que este camino no es fácil, pero tampoco va a ser imposible. Trabajaremos, queremos decir de manera oficial, abrimos las manos a todos. Estamos esperando con manos abiertas, yo creo que eso es lo que requiere la Ciudad del Alto para poder conversar con todos, con todos. Llevar a la unidad, a la Ciudad del Alto, sobre todo a la institución, que lamentablemente en estos últimos tiempos venida menos en realidad. Sí, voy a pedir las disculpas, lamentablemente no nos hemos citado, sin embargo, como es responsabilidad, mi persona está acá, estoy también con el hermano segundo vicepresidente, que corresponde al distrito municipal número uno, estoy acá con el hermano Pedro también, a mi lado. Habrá oportunidad, supongo que para esta tarde o mañana nosotros presentaremos... Nosotros elaboraremos un pliego petitorio para las tres instancias en realidad, para poder emprender este proyecto, ya veremos estos días, nuestro primer día en realidad, pero a partir de ahí, pero también tiene que ser en consulta a los distritos, ellos conocen perfectamente la situación, las necesidades, y priorizaremos todos los proyectos que se van a realizar, y que así es, vamos a trabajar con las tres instancias porque es una obligación nuestra.